¿Qué tal amigos de tu canal Libertad Financiera Ya? En este video te quiero presentar los tres tipos de mentalidad que existen. La mentalidad de la pobreza, la mentalidad de la clase media y la mentalidad de riqueza. Empecemos con la mentalidad de la pobreza. Esos son algunos de los pensamientos que tienen las personas que viven con esta mentalidad. Estamos así por culpa del gobierno, vengo de una familia de bajos recursos, lamentablemente, yo no tengo estudios, en fin, casi siempre están mirando a quien le echan la culpa de sus problemas. Nunca asumen como tal que lo que les está pasando siempre es buscando la forma de excusarse en demás situaciones. Está la mentalidad de la clase media. Algunos de sus pensamientos son, si quieres salir adelante, tienes que tener un título profesional, por lo menos con eso ya te defiendes. Consigue un trabajo seguro, aunque ganes poco, pero es seguro. Y cuida tu trabajito. Ahora es difícil encontrar algo estable. Ahorra. Guarda pan para mayo. Guarda para las vacas flacas. La mayoría de personas que tienen esa mentalidad de clase media van a lo seguro. Un trabajo estable, un ingreso estable, pero no van más allá, se conforman con lo básico, con lo mínimo, pero les da miedo tomar riesgos. Por eso siempre, pues, no están ni bien ni mal, están ahí en un término medio como tal. La mentalidad de riqueza, algunos de sus pensamientos son, cree en la libertad. No le gusta que otros diseñen su vida diciéndole cuánto tiene que ganar. Si va a tener jefes, él mismo es su jefe. Cree en lo ambicioso y corre riesgo. Saben que si quieres llegar lejos, debes permanecer hambriento y con el riesgo, es que puedes perder, pero no hay otro camino. Se enfoca en desarrollar sus ideas, no en conseguir dinero. Se apalanca en dinero ajeno. Negocia, se asocia, si hace falta, como sea, empieza, pero empieza. Estas personas se enfocan mucho en crear sistemas, en tomar riesgos, pero son riesgos seguros. Analizan muy bien la propuesta, la idea, y cogen parte de su dinero y lo invierten inteligentemente. Otro pensamiento muy importante es que ellos hacen que el dinero trabaje para ellos. Entonces, yo te invito a que analices qué tipo de mentalidad tienes. Si de pobreza, de clase media o de riqueza. Si estás en mentalidad de pobreza o de clase media, yo te invito a que empieces a tener una mentalidad de riqueza. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos. Yo sé que a ellos también les va a servir mucho. Y recuerda suscribirte a este canal para que estés al tanto de todos los videos que estaré subiendo. Que estés muy bien y que Dios te bendiga.